El concepto de patrimonio es algo subjetivo y vivo. Evoluciona con el tiempo y la sociedad, que es, en definitiva, quien determina qué bienes hay que conservar y proteger para la posteridad en función de los valores que les atribuye. Por eso, es cada vez más importante acercar a la sociedad el patrimonio de una manera rigurosa, pero a la vez atractiva y amena, actual y hasta lúdica, para que ésta lo valore, conserve y difunda. Es en este punto donde la comunicación gráfica y la incorporación de tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual o conceptos como gamificación o storytelling cobran especial relevancia para la contextualización, comprensión y puesta en valor del patrimonio cultural. El reto es encontrar un nuevo lenguaje visual que permita transmitirlo y llegar a diferentes públicos, niños, adultos y expertos, de una forma directa. Por otro lado, los reales sitios representan un testigo perfecto de épocas pasadas, aunando diferentes disciplinas como arquitectura, paisaje, urbanismo, arte, política, etc. Aquí expondremos las diferentes acciones y experiencias con realidad virtual y aumentada llevadas a cabo para ayudar a contextualizar y dar a conocer de una manera más accesible las diferentes épocas y vertientes del real sitio del pardo, a través de paseos aumentados in situ, de acciones deslocalizadas con el apoyo de la tecnología de la realidad aumentada e incluso convirtiéndolo en un entorno sobre el que jugar en Minecraft. Comenzaremos el tema definiendo cómo abordaremos el concepto de arquitectura, o mejor dicho cómo no lo queremos abordar. Si buscamos la palabra arquitectura en el diccionario de la RAE, los resultados que arroja son del latín arquitectura, arte de proyectar y construir edificios, diseño de una construcción, conjunto de construcciones y edificios. Todas ellas hacen referencia a su aspecto material, sin embargo, la esencia de la arquitectura, de los edificios, está en gran parte en su función, en dar respuesta a las necesidades de una persona, como individuo o de una sociedad. Desde esta perspectiva no debemos entender el patrimonio arquitectónico como algo inerte, muerto y congelado en el tiempo, sino como un ente vivo producto de cada una de las necesidades, épocas y experiencias de las que ha sido testigo. Es imprescindible contextualizar el patrimonio arquitectónico para ser conscientes de todo lo que éste nos puede contar. A través de su estudio podremos comprender las necesidades, gustos, costumbres y modo de vida de una sociedad, su nivel de desarrollo económico, tecnológico, artístico y cultural, la estructura social e incluso la manera de relacionarse de unos individuos con otros. Los reales sitios son un ejemplo de lo dicho anteriormente. representan un testigo perfecto de épocas pasadas, ya que abarcan en su configuración física y conceptual diferentes escalas, territorial, urbana, arquitectónica y doméstica, en las que quedan reflejados muy diferentes disciplinas, geografía, política, sociedad, arte y arquitectura, por ejemplo. La superposición de estas diferentes visiones desde cada una de las disciplinas, en cada una de las épocas y escalas, nos permite contextualizar el modelo y construir una visión holística, transversal y rica de nuestro patrimonio histórico y cultural. En el caso tratado, de los reales sitios y más concretamente, del pardo. En este sentido, la escala territorial nos habla de geografía, flora y fauna, explotación del territorio, infraestructuras o incluso política y poder, a través del estudio de los límites territoriales definidos por las pragmáticas dictadas por los diferentes monarcas. La escala urbana habla de las ciudades y núcleos urbanos generados en torno al palacio. Nos habla de su morfología y del funcionamiento de la sociedad que en ellas vivía. La escala arquitectónica se refiere a los edificios, tipologías y funcionamiento de estos, así como a la estética y la construcción. La escala doméstica se refiere al interior de los edificios y nos muestra, a través de su estudio, los usos y costumbres y la vida cotidiana. Nos permite hablar de las artes menores o artes decorativas, de los gustos, de la moda e incluso de los personajes que conformaban la corte. Otras disciplinas, como la economía, la política, la técnica y la innovación, aparecen transversalmente reflejadas en varias de las escalas a través de diferentes tipos de documentos. Por otro lado, la elección de los reales sitios españoles como objeto de estudio responde también a un intento de sistematización del método y del tipo de experiencias, ya que, en general y salvando las diferencias, todos responden a una tipología común, tanto física, arquitectónica, urbanística y territorial, como teórica, de la estructura política y social. En este proceso de superposición de capas de información es donde entra en juego la utilización de las herramientas digitales, herramientas de gestión, retoque y manipulación de la información y herramientas de creación de entornos de realidad aumentada y virtual. La realidad aumentada permite, a través de un dispositivo móvil con capacidad de cómputo, smartphone o tableta, la superposición digital de diferentes estratos de información de las diferentes disciplinas y épocas sobre la realidad física circundante, es decir, in situ, permitiendo la experiencia de un recorrido enriquecido. De manera complementaria, la traducción del modelo físico en un modelo virtual y la introducción de técnicas y herramientas didácticas, como el storytelling o la gamificación, permite otro tipo de experiencia, más lúdica e interactiva, pero menos cercana al modelo original, por lo que la abstracción del modelo conlleva. Un caso concreto, el real sitio del pardo. El pardo quizá sea de los reales sitios el que menos admiración y curiosidad despierta entre el público en general, si atendemos al histórico del registro de visitantes llevado a cabo por Patrimonio Nacional. Las causas podrían ser diversas, su pequeño tamaño, su escaso esplendor o su memoria reciente, más ligada a la autarquía franquista que a su pasado cortesano. Es, en esta última etapa, bajo el mandato de Franco, cuando el núcleo urbano del pardo pierde la morfología y configuración original del siglo XVIII, correspondiente a su época de máximo esplendor bajo el reinado de Carlos III. Se demuele uno de los edificios principales del conjunto, la Casa de Oficios, así como muchos otros edificios de servicio y residenciales, en favor de una arquitectura más moderna y funcional. Pierde así el pardo, parcialmente, parte de la pátina de la historia. Sin embargo, esta especial condición es la que lo hace especialmente atractivo para su recuperación y puesta en valor a través de la utilización de herramientas gráficas y las tecnologías digitales. Estas herramientas nos permiten recuperar gráfica y digitalmente a través de imágenes 2D y 3D y actividades esa historia perdida. La historia queda enriquecida desde diferentes ópticas utilizando la arquitectura, la existente y su restituida como centralizadoras de todas las disciplinas estudiadas, arte, historia, política, sociedad, etc.